A finales de los años 60 en la ciudad de Nueva York Los muros de la ciudad y los vagones del metro Fueron los mienzos para plasmar los seudónimos e iniciales De los primeros grafiteros o escritores urbanos Estos jóvenes hijos de los inmigrantes y de la clase obrera Se fueron apropiando de la ciudad Escribiendo sus seudónimos en diferentes lugares Así se crearon una identidad propia en la calle Esta expresión fue tomando cada vez más formas, colores, técnicas y destinos Hoy hay grafites y murales en casi todas las ciudades del planeta Hay unos momentos históricos que hay que resaltar Ahí es mayo del 68 en Francia La gente sale a radear consignas A escribir cosas en las paredes Que prácticamente están y nacen desde la resistencia Nacen desde la calle Nacen desde un lugar que está mutando constantemente La dinámica de la firma, del tag, de las bombas Todas estas cosas hechas de manera vandálica, ilegal y rápidas Son parte esencial de la dinámica de la calle Y son lo primero que hubo Los tags son como lo primordial para todo lo que nosotros hacemos en la calle Y es bien interesante ver como la evolución de eso da origen a otras formas de arte El tag es para nosotros pero también es un espacio que es para el chico que no tiene donde aprender Sin el tag no hay murales así como los que tenemos atrás Entonces yo sí quiero reivindicar el rayón, el graffiti y la firma como el A del graffiti Y el muralismo o el arte urbano como el B En el barrio Minuto de Dios esta práctica de la expresión humana ha sido bastante sentida A veces de manera negativa al ver sus fachadas intervenidas sin permiso Pero también generando procesos colectivos donde los propietarios prestan sus fachadas Y sus muros externos para ser pintados Este es el cuento del pueblito blanco que de la mano de sus habitantes Artistas urbanos y el museo de arte contemporáneo Se transformó en una ciudadela llena de colores Mi nombre es Víctor Manuel Jaimes Martínez y este es mi cuento A ver yo llegué a este barrio el primero de mayo de 1961 Mi nombre es Consuelo Goyeneche Somos fundadores del barrio Minuto de Dios, sector 3 Y este es mi cuento Mi nombre es San Cisar Zubaga Vivo en el barrio Minuto de Dios hace 50 años Y este es mi cuento Este es mi barrio Mi paz, mi santuario Este barrio era lo más bello que había Por eso lo llamaban el barrio de la casita blanca Anteriormente la corporación nos ayudaba a pintar las casas Desafortunadamente usted sabe que llegaron los pequeños artistas de pintar y pintaban cada rato O sea que a mí me tocaba pintar la casa cada mes El programa Barrio Museo es la evolución del programa Arte en Casa En las visitas que realizamos con obras de la colección a los diferentes hogares del Minuto de Dios Encontramos a veces inquietudes acerca de las pintadas que se hacían en las fachadas Por lo que se ha presentado mucho el grafitis Entonces las paredes se estaban volviendo terribles Es que la gente debería entender que detrás de esas firmas Lo que hay es gente salvándose de la violencia Gente salvándose de su inconformidad De una ciudad que no les ha sido incluyente Y ellos están demostrando su inconformidad Y están siendo parte de esta ciudad a partir de esos rayones El artista urbano siempre parte de hacer una ruptura Porque están generando un nuevo circuito de arte Y estoy seguro de que el arte puede generar esa grieta, esa fisura Que permita que el pensamiento se inserte en la persona Y que permita generar pensamientos más críticos de los que actualmente tenemos Caminos polvorientos con mis homies recorridos Colombia a la banda Nos queremos hacer como un corredor vial para romper fronteras Fronteras como la de que yo a mi familia no la llevo a tal sector Porque es malo, porque de pronto me roban, nada Sino porque puedan pasar en familia a ver los murales El arte tiene un gran papel en esa posibilidad de cambiar imaginarios E invitar a la gente a vivir en una mejor sociedad Donde a través del arte podamos generar pensamiento Donde a través del arte podamos generar identidad Donde a través del arte podamos generar paz Sin importar de donde viene Aunque tenga donde poder Vivir bien y tranquilamente Sin miedo a la guerra y a la violencia Que los persigue de todos lados Muchos jóvenes que encuentran en el grafite un camino de vida Son reprimidos día a día Y muchos de ellos Han sido asesinados en todo el mundo Por hacer lo que más aman Pintar Esto no debe pasar nunca más El muralismo es obviamente una práctica que está mucho más domesticada Nosotros obviamente llegamos y hacemos cosas Bajo un carácter digamos de formalidad o de legalidad Y para ello tenemos que digamos presentar imágenes Que sean claramente comprensibles Y entendibles por la gente El graffiti no busca eso Por eso la gente no lo entiende Y el grafitero no quiere que lo entiendan Todo lo contrario El grafitero quiere molestar Quiere hacer una ruptura Quiere vandalizar Justamente porque es un gesto vandálico Agresivo como les digo En el cual yo me inserto en la ciudad de manera agresiva Como la ciudad me ha sacado de sus círculos De manera agresiva Tradicionalmente se ha estigmatizado el graffiti Como algo vandálico que daña Que destruye Pero a través de esta conversación que hemos tenido con los vecinos Y con los beneficiarios de Barrio Museo Hemos encontrado nuevas formas Nuevos caminos Una vez ya vino Gustavo y me dijo Hombre yo quiero pintar su casa en esta forma Ligea Pues magnífico Precisamente el artista Herbert Baglioni Cuando estuvo aquí en el museo Y con un suceso histórico Que nos marcó a todos Que fue la agresión y la muerte y violación De Rosa Elvira Selly Realizó en este mismo muro Una serie de nombres de mujeres Y a partir de esto Retomamos este nuevo sentido De los tags, de los nombres Como un valor para luchar contra esta indiferencia En el diálogo con la comunidad No se quiso condenar o censurar Una expresión urbana y contemporánea Sino mostrar que detrás de un nombre O una firma en el espacio público Hay una vida que quiere comunicar algo Estas calles se convirtieron en el espacio Para pensar y sentir en las historias Detrás de los nombres que vemos en sus mundos De la escritura Se da el paso a la pintura Y surge en el barrio Minuto de Dios En el año 2013 Esta mujer andina Del artista colombiano Guache Quien quiso dignificar La fuerza de la mujer latinoamericana Inicialmente los muros que se intervinieron Fueron muros del museo O muros como este De la corporación Minuto de Dios Y ya los vecinos se empezaron A enamorar del proyecto Y a decir Bueno, yo quiero que mi casa También la pinten Y pienso que esta iniciativa De ocupar los murales Las casas Las fachadas Me parece una muy buena oportunidad Para mostrar el arte Para cambiar la cara al barrio Ya que el barrio siempre ha estado Muy ligado al arte A los buenos movimientos Se han hecho murales Con retratos De los primeros habitantes Del barrio Murales netamente geométricos Murales étnicos Murales más políticos Realmente de todos los sentidos Y tenemos una de las galerías Más completas De arte urbano Concentradas en este espacio Del Minuto de Dios Que se ha vuelto Pues también un sitio turístico Eso fue una maravilla Porque casi toda la gente Que viene a conocer el barrio Han venido aquí Se ha llevado Se ha sacado fotos Y todo eso Vienen personas de Brasil De España De Argentina De mismo Bogotá A conocer todo el proceso Que se ha realizado aquí Como barrio-museo En los últimos 5 o 6 años Había un boom De arte callejero Aquí en Bogotá Ahorita ya somos considerados Número 7 en el mundo De arte callejero Han traído inclusive De la alcaldía Han traído colegios Han traído programas Con que ellos trabajan Han traído las personas A que vengan Y vean los murales del barrio Importantes pasos después Cuando la gente Empieza a preguntar Cuando la gente Vio el muro Y me escribe El primer seudónimo Que empezó a proliferar En el metro de Nueva York En 1969 Fue Taki 182 Pertenecía a un joven De origen griego Que en su trabajo De repartidor Iba escribiendo su apodo Acompañado del número De la calle En que habitaba Al poco tiempo Cientos de jóvenes Hacían lo mismo Los pioneros Demostraron que Una vez que un artista Pisa el espacio público Con una de sus obras Es inevitable Que surjan muchas más Y así pasó En esta parte del mundo Pues tras la pintura De Guache Los vecinos querían tener Esa y otras obras En sus calles Este fue el inicio De nuevas acciones Colectivas Entre los habitantes Del barrio El Museo de Arte Contemporáneo Y los artistas urbanos El vecino El habitante del barrio Nos acoge en su casa Vemos sus inquietudes Entendemos cuál es su dinámica De vida aquí en el barrio Y también está El artista urbano Que empieza a proponer Y a conocer un poquitico Cómo es la vida De esa familia Cuando yo empecé Hace 13, 14 años No era Pues no era muy común Ver qué comunidades enteras Se unían En pro de construir un mural Y lo celebro Digamos que Ha enriquecido Sobre todo Como el panorama Del graffiti En Bogotá Pero también Ha hecho crecer Como esos procesos Artísticos Entre los artistas Y la comunidad Era idea de mi madre Que fuera Animales Y ella me dijo De una vez Juan David Yo no quiero Que me pinten Nada satánico No quiero curas Y no quiero comunistas Mi madre falleció Más de dos años Y inclusive Ella ya había visto Otros bocetos Y esto Y ya cuando vinieron A hacernos Pues ya no estaba Ella Y igualmente Como quería Así como algo De animal Pues dejamos este Logramos que Pues que se Hiciera Estos animales Y esta vegetación Con Cosmo Y digamos También con su técnica Y también fue Muy bien recibido En ese espacio Al frente Del mural De Cosmo También está La mesa local De Engativá Que eso fue A más de diez manos Y eso también Genera comunidad Cuando Mar Nos habló De la propuesta Del café Que él había estado En la Feria de las Flores Pues me pareció Bien importante Eso Como tiene algo Que ver Con lo que vendemos Acá en el restaurante Este muro Lo titulé Memorias Juxtapuestas Y es un poco Como recoger De mi propio archivo Y de archivos Que tenía el MAC Como de exposiciones Y salones de arte Pasados Como para intentar Articular Una especie De composición Como con todos Estos recuerdos Entonces me gustó La idea De trabajarlo Como si fuera Una pared A la que le han pegado Mucha propaganda Quedamos en que Íbamos a tratar De hacer un homenaje En torno A lo que es La historia Del barrio Bajo esa Digamos óptica Yo lo que planteé Fue Buscar algún Archivo histórico Fotográfico De esas primeras Familias Que vivieron acá Los primeros Acrededores O los fundadores Un poco De esta bella historia Que hoy en día Se consolida Como un barrio Y fue increíble La sorpresa Que tuvimos Con los dueños De esta vivienda Porque apenas Vieron el proyecto Les fascinó Y dijeron Vea Me encanta Que sean grises Siempre he tratado Digamos En el 100% Del proceso Que haya Una relación Anterior Digamos De una semana Antes mínimo Con el artista Que la familia Sepan quién es Que nos tomemos Un café En su casa Que hablemos Que les cuente Qué ha hecho Si yo me lo pasaba Mucho aquí con ellos Les cuento Que ellos Madrugaban A las 7 de la mañana Y se iban A veces Se iban Hasta las 8 de la noche Pero ¿Usted se puede dejar aquí? Pero don Víctor Todos los días Le traía el almuercito Me dijo Que almuerce Porque hay que seguir pintando Daba tinta Y había unos sándwiches Y todas esas cosas Igualmente La opinión Pues sobre los colores Realmente Lo que se busca Lo que se busca Es entender Como un espacio curatorial También todo el barrio Y sobre todo Se rompe Esa barrera Pensar que el grafitero O el artista urbano Es un vándalo Me pareció muy educado Compartió con nosotros Hoy en día Lo que yo me he enterado Ya post-mural Es que ellos se sienten Muy orgullosos De su vivienda Entienden perfectamente Lo que hay ahí plasmado Que fueron socios Fundadores Y están orgullosos De lo que ahí se hizo Poco antes Que surgieran Los primeros escritores urbanos En las calles de Nueva York En Bogotá Surgía el Museo De Arte Contemporáneo En el barrio Minuto de Dios Con ayuda De sus habitantes Se construyeron En Guadua Los paneles Que sostuvieron Las primeras obras Y se vertió el cemento Que selló aquel techo En 1967 Yo recuerdo Yo era muy niño Y había talleres De talla De arte plástico Habían escultores Había Siempre ha habido Un movimiento Muy importante En el barrio Y el museo Se ha encargado De promoverlo Inclusive el profesor Ferrer Que fue profesor De la mayoría De nosotros Que es el fundador Del museo Él nos promovía Mucho el arte La herencia Del graffiti Como expresión Contemporánea Y el trabajo Colectivo Que ha caracterizado La relación Entre el museo De arte contemporáneo Y la comunidad Han transformado Al minuto de Dios El barrio Con museo En el barrio Museo Una innovación Social Cultural Y una nueva estación Para los viajeros Del mundo Un mundo Que llenó Sus ciudades De color A través del graffiti Y el muralismo En sus casi 50 años De existencia Me interesa Homenajear Reivindicar O visibilizar A través del muralismo Aquellas personas Que yo considero Que son Menos visibilizadas De pronto La otredad Es como yo la llamo En este caso No estamos hablando De una población En riesgo Pero si Es una población Que a mi juicio Es muy importante De visibilizar Y homenajear Acá en el barrio Y que es obvio Que las nuevas generaciones Seguramente han olvidado La historia del barrio Quienes fueron Estas personas Entonces me parece Muy importante Hacer un homenaje A partir del muro De aquellos socios Fundadores Del barrio Y después De tener el muro Y ver a las familias Pasar Y quedarse mirando Esa es mi abuela Ese fue mi tío Es también muy significativo Yo creo que Ese tipo de procesos Hacen que hayan Unos conectores Con el barrio Bien interesantes Y con la comunidad Ese movimiento Ha atraído mucha gente Lo ha vuelto Un poco Las calles Más interesantes Ha aportado Muchísimo Al ambiente Del barrio Los niños Les encanta Ya saben Que esta es la casa Del gato La mayoría De mis hijos No viven en Colombia Pero ahora que vinieron Estos se llevaron fotos Y las publicaron Y todo eso Y se van a casa De mi papá Yo invito a la gente A que se apropie De las cosas Porque Porque si no Al otro día Lo terminan tapando Lo terminan borrando Poniéndole carteles Publicidad política Ya los colores Están leyendo Pero ahora Que lo vuelvan a pintar Seguramente Se sacaran fotos Que se les mandaron Para que Para que ellos Estén contentos De la casa de ellos Porque ya usted sabe Que ya para uno Ya no Ya 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 Se va uno Ya Claro que yo todavía No me voy Porque yo voy con Pedro Y voy hasta Cuando tenga 115 años Y esto también implica Romper esa frontera Del museo El museo expandido Como les decía A ustedes Y no solamente En las fronteras Del barrio Minuto de Dios Ya hemos colonizado Por decirlo así Algunos muros Del barrio La Palestina Y nos han propuesto Algunos muros También aquí Alrededor de Bonanza Y un poco más Hacia el sur Del barrio Minuto de Dios Así que Estamos abiertos A esta propuesta Expansiva Del arte Yo creo que Es uno de los barrios Que más Trabaja en esto Estas expresiones Igual de respetables Como las otras Tienen cabida acá Y van a seguir teniéndolo Creo que No puede ser De otra forma Porque creo que Sí Estamos en una contemporaneidad Donde todo va cambiando Va marchando Donde hay muchísimos problemas En muchísimos contextos mundiales Y sin irnos tan lejos Nomás acá en el país Lo que pasa con nuestros Digamos Dirigentes políticos Con nuestros indígenas Con nuestros líderes sociales Todo eso Nosotros no podemos dejar Ni callarnos Entonces también El arte También va a ser parte Digamos De esa mano Y de esa palabra De los artistas Para estar Diciendo Creo que es la mejor forma De no callar Y de una forma pacífica Y contundente El graffiti Y el arte callejero Se han convertido En una de las mayores expresiones Del arte contemporáneo Que logra conectar Con los ciudadanos En todo el planeta Por eso El museo de arte contemporáneo Se ha extendido A las calles del barrio El mejor lugar Para el encuentro Y el intercambio De experiencias En donde los muros Se convierten en pantallas Para denunciar la injusticia Y promover la vida Cuente a ver Cuente a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuente a ver ¿Con qué usted tiene para decir? Cuente a ver Cuente a ver Cuente a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuente a ver Cuente a ver